Este momento para la segunda función, pero te lo confirmo en el próximo vlog. Pobre Diablo. Corte, dale, corte. Laura. Ah, bueno. Volver a vivir. Voy a seguir tu rastro, de noche y de día. Aunque te ocultes de mí, voy a meterme en la vida. Y se escuchan lo que decimos y las ventanas. Llega el verón y estamos todos dispuestos a bajar de peso, a estar bárbaros.